No sé tú, pero yo me muero desde hace tiempo por este momento Ya se dio y si se dio es que llego en la noche para tocar tu cuerpo No trajiste pa' en ti, quiere decir que estaba redé Deja que llueva, baby, aguajamaica pa' mí Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure Una noche de sexo que nos dure